Buenas noches, 26 de marzo del año 2023, son las 9 y 50 minutos de la noche. Vamos a enlazar lo que estudiamos de las edredes populares en la India con una columna histórica de José Raúl Capablanca, publicado por CHE24 en español, dice José Raúl Capablanca columnista. Se llama el título. Un artículo de José Raúl Capablanca. Vamos a leerlo. Tiene que ver con la popularidad del ajedrez, creo que. Vamos a ver qué pensaba este genio. Un artículo de José Raúl Capablanca, el columnista. El siguiente artículo firmado por José Raúl Capablanca, excampeón del mundo de ajedrez, fue publicado el 14 de febrero de 1930, ya era un hombre maduro, ya había perdido el título, en Brooklyn Daily Eagle, Brooklyn, zona Nueva York. El post original del maestro internacional José Guillermo de la Rosa Solórzano. Vamos a leer aquí. Título. ¿Por qué el ajedrez es popular? Por José Raúl Capablanca. Vamos a ver qué pensaba el genio cubano de que por qué el ajedrez es popular. En 1930. Durante un gran concurso internacional de ajedrez, el mundo entero espera los resultados con la más viva impaciencia. La prensa mundial dedica un espacio considerable a los problemas relacionados con este apasionante juego. Demostraré por qué el ajedrez ha ganado un atractivo universal. Me está apasionando ya el escrito. Vamos a ver. Las características de nuestra época, 1930, distan mucho de ser de carácter filosófico, engendrando quietud, tranquilidad y capacidad de observación, atributos vitalmente necesarios para los jugadores de ajedrez. Lo voy a leer más lentamente. Las características de nuestra época distan mucho de ser un carácter filosófico, engendrando quietud, como paz, tranquilidad y capacidad de observación, atributos vitalmente necesarios para los jugadores de ajedrez. Interesante. Más bien, vivimos en un siglo de disturbios. Sin embargo, el ajedrez es más popular que nunca. Si buscamos las causas que subyacen a ese hecho, debemos creer que se ajusta, a pesar de la aparente incongruencia, a la filosofía general del presente siglo. Si buscamos las causas que subyacen, que provocan ese hecho, debemos creer que se ajusta, a pesar de la aparente incongruencia, a la filosofía general del presente siglo. Sigamos. Más que nunca se valoran los valores físicos e intelectuales. Y, en consecuencia, el deporte ha cobrado importancia. No hay deportes o juegos en la tierra que no interese a un gran número de seguidores. Hubiera desaparecido, ¿no? No hay deportes o juegos que se practiquen en la tierra, podríamos decir nosotros, que no interese a un gran número de seguidores. La mayoría de la humanidad, aunque no participa activamente en el deporte, se interesa intelectualmente en él y acude en masa a los concursos. Diríamos los torneos, ¿no? Bueno, los concursos. Hay entusiasmo al presenciar la lucha por la supremacía entre las fuerzas físicas o intelectuales. Conozco a un buen número de personas que no juegan al ajedrez, pero que conocen bien a los maestros del juego y saben quiénes son los ganadores más recientes en concursos de importancia mundial. Tienen que ser torneos de importancia mundial, pero en la traducción del inglés sale concurso, aquí en la nota, pero seguimos. En cuanto a lo que constituye un buen jugador de ajedrez, es imposible dar definiciones absolutas de los atributos que debería poseer quien desea convertirse en un maestro de este arte. En cuanto a lo que constituye un buen jugador de ajedrez, según José Raúl Capablanca, es imposible dar definiciones absolutas de los atributos que deberían poseer quien desea convertirse en un maestro de ajedrez de este arte. Es que cada ser humano es único. Hay referencias, hay consejos, pero somos diversos, somos distintos. Más sin embargo, hay consejos que se pueden aplicar a la generalidad y hay consejos particulares. Vamos a ver aquí, en 1930, ¿por qué el ajedrez es arte? Como la pintura o la escultura, uno no puede convertirse en artista de la misma manera que no puede convertirse en un gran jugador de ajedrez a menos que uno posea un talento innato en esa dirección. ¿Por qué el ajedrez es arte? Como la pintura o la escultura, uno no puede convertirse en artista de la misma manera que no puede convertirse en un gran jugador de ajedrez a menos que uno posea un talento innato en esa dirección. La única generalidad que se puede hacer al respecto, es decir, que por lo general los hombres que en su primera juventud mostraron fuertes inclinaciones hacia las matemáticas. Más tarde mostraron inclinaciones hacia el ajedrez, según José Raúl Capablanca. El estudio abstracto, abstracto, imaginativo, no físico, el estudio abstracto es una buena base para ese juego. El ajedrez es en general una ciencia abstracta. Pero por otro lado también se debe poseer una gran cantidad de imaginación para poder tener éxito. Los grandes científicos que hicieron loables descubrimientos de importancia mundial no siempre tuvieron éxito mediante la lógica pura, sino que pusieron en juego una ardiente imaginación. Es decir, Capablanca le da mayor peso a la creatividad, a la imaginación, que al estudio científico, que la formación del conocimiento. Sin embargo, los dos elementos tienen que ir de la mano. No haces nada con talento, sin formación y sin estudio. Y según Capablanca, si tienes el conocimiento pero no tienes el talento, no vas a ser un maestro de ajedrez. La intuición que a él le sobraba, desbordaba. Un buen jugador de ajedrez debe tener imaginación y lógica en su composición. Qué belleza descrita, en verdad. Ninguna cualidad puede sostenerse por sí sola para llegar a resultados satisfactorios en el juego. La reflexión es necesaria y el juicio rápido para aprovechar mejor los errores del oponente. Cuando dos grandes maestros están jugando por supuesto, es imposible contar con errores reales. En 1930, hoy en día, los programas te sacan una evaluación y un análisis artificial donde van jugada a jugada detectando los errores, las imprecisiones y la sugerencia según el módulo que se esté utilizando. Pero estamos hablando de 1930. Cuando dos grandes maestros están jugando, por supuesto, es imposible contar con errores reales. Pero quien percibe primero los planes e intenciones de su adversario es quien finalmente gana. Ah, yo hablaba del análisis de la partida. Aquí habla de quién gana la partida, pero quien percibe primero los planes e intenciones de su adversario es quien finalmente gana. Muy bien, Capablanca. El que percibe los planes y la intención del adversario es quien gana. En ese proceso, el ajedrecista requiere además de imaginación y lógica un suministro igualmente bueno de talento psicológico. Fortaleza, ¿no? Talento psicológico. Porque de ese modo puede medir el carácter de su oponente, lo que le da una pista de sus proyectos en mente. Talento psicológico, no se hace como un psicólogo, ¿no? Que le da una pista de sus proyectos en mente. Algunos maestros famosos en el juego de ajedrez son siempre agresivos en sus tácticas. Me acuerdo del trabajo que hicimos de los estilos, ¿no? Y la personalidad de los jugadores. Aquí la capa blanca lo toca de una manera magistral, en verdad. Magistral. Algunos maestros famosos en el juego de ajedrez son siempre agresivos en sus tácticas. Otros permanecen a la defensiva y solo comienzan su propia línea de ataque hacia el final del juego. El ajedrez se origina en Persia y se transmite a la India según Capablanca y sus investigaciones y estudios. El ajedrez se origina en Persia y se transmite a la India y de allí a Arabia. Hace siglos los árabes y los turcos en sus conquistas de parte de Europa introdujeron el juego en el mundo occidental. Aunque el juego es de origen oriental y los orientales son famosos por su paciencia, por el momento la raza blanca es suprema en el juego y los hombres blancos son los mejores jugadores de este siglo por el momento. Bueno, en esa época se veía un poco de gente de color, ¿no? No se ofende a la gente, pues. Era la perspectiva que veía Capablanca en ese entonces. Había un latino muy bueno, Carlos Torres Reperto, que decía el escritor y poeta Tartakower, el polaco Tartakower, un gran maestro y decía que Torres juega con ventaja psicológica con respecto a los demás porque jugaba con tres torres, las dos de su posición y el apellido. Y los latinos no creo que era amigo de Capablanca Carlos Torres Reperto de pronto con sus raíces mexicanas de pronto no es tan tan de piel así blanqueada, ¿no? Sino latino, orgullosamente latino como lo era José Raúl. Por el momento dice aquí Capablanca quizá en general haya más jugadores de ajedrez en Oriente pero en realidad sin prejuicios, sin mentiras y sin afanes racistas se cuida Capablanca son los europeos no se molesten pero son los europeos quienes han creado la ciencia del juego es decir lo han estudiado y lo han desarrollado y lo han popularizado. Es difícil decir qué nación produce los mejores jugadores conozco jugadores ingleses que tienen más imaginación que los españoles y he conocido italianos y húngaros que son aún más fríos y reservados que los escandinavos italianos y húngaros que son más fríos y reservados que los escandinavos hoy en día los eslavos pudiéramos decir ¿no? de las repúblicas socialistas soviéticas desde la Rusia y Uzbekistán hoy en día Zajastán Zajastán la India China están emergiendo grandes jugadores pero estamos hablando de 1930 más que todo Rusia ¿no? que es un el país más grande del mundo la mayoría de los países sin importar la raza y color de piel tienen buenos jugadores de Aedre ya con eso se cura en salud Capablanca con por respecto a comentarios racistas aunque trata de ser sincero pero pero cuidadoso y más que todo en los Estados Unidos de ese tiempo donde había mucha segregación racial ¿no? mi sistema personal en el juego es fundamentalmente muy simple y es bastante contradictorio con mi origen sureño latino de Cuba orgullosamente latino siempre juego con prudencia y no corro riesgos además la imprudencia es una contradicción que interesante como si le hubiéramos preguntado a Capablanca ¿dónde está el secreto de su juego? y es que busca estilos y posiciones miren que siempre juega con prudencia y no corro riesgos dice él además la imprudencia es una contradicción directa con el principio original del ajedrez no se vuelve loco con apertura extraña sino que es sólido y como son partidas sólidas muchas llegan al final por lo tanto se hizo un especialista del final de partida un especialista porque lleva su precisión hasta más allá de de sus adversarios de ese tiempo mi sistema personal en el juego es fundamentalmente muy simple y es bastante contradictorio con mi erigen sureño contradictorio con la raza con la forma de ser ¿no? de los cubanos siempre juego con prudencia y no corro riesgos además la imprudencia es contradicción directa con el principio original de la edred que no es un juego de azar sino de habilidad que bien la fuente es del diario norteamericano Brooklyn Day Eagle ciudad de Nueva York 14 de febrero de 1930 que bien bueno nos referimos a la con este artículo a la época a la época pero en verdad Capablanca habló con mucha sabiduría con mucha inteligencia y con mucha experiencia y conocimiento por supuesto porque fue campeón del mundo pero ese detalle de la prudencia que lo llevó primero en sus primeros años jugaba peón de rey después empezó con el peón de dama y los gambitos de dama y muy sólido habla que Capablanca disfrutaba de un juego sin debilidades en lo mejor que pudiera e ir castigando los errores del otro a nivel posicional una intuición maravillosa que nos deleitó a millones de ajedrecistas a lo largo del tiempo a lo largo de la historia en verdad lo de la prudencia no correr riesgos habló de la popularidad del ajedrez de los principios que además que habló de una contradicción de que estaba en unos tiempos turbulentos y sin embargo el ajedrez para ser buen jugador necesitaba quietud paz tranquilidad concentración ¿no? y y yo agregaría de que el ajedrez se hace popular porque es muy fácil de distribuir de enseñar y de llevar a los más fines rincones de la tierra pueden llegar a una isla incluso y no tienen que construir ni una cancha ni una pista ni un estadio simplemente con un juego de ajedrez simple en su caja o en su tubo o en su lona es más que suficiente para enseñar este maravilloso juego este maravilloso deporte en verdad por lo fácil y porque es atractivo para mucha gente y ahora se difunde más con el con el internet mucho mucho más da posibilidades de estudio de práctica de enseñanza y de educación con el buen uso del internet en verdad quedé maravillado quedé complacido en haber leído esta esta columna escrita por el genio cubano José Raúl Capablanca la voy a colocar en la descripción de este video no hay que alargar más los comentarios de lo necesario y bueno finalizamos con que si en verdad te gustó este trabajo hablando de la popularidad del ajedrez y con el ejemplo que tuvimos en el anterior de la India bueno imagínense del pueblo de la India que hicimos un trabajo anterior bueno si te gustó este video por favor regálame un like para saber que en verdad te gustó calo bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en youtube bienvenido sea estimado ayúdame a crecer suscríbete acompáñame si quieres compartir algo comentar algo bienvenido sea y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos les habló Ernesto Rondón y estamos a 26 de marzo del año 2023 y son las te puedo decir las 10 y 11 minutos de la noche bendiciones para todos